Durante este programa, bueno, sacando conclusiones y haciendo algunas evaluaciones sobre cómo fue la temporada de las vacaciones de invierno y cómo se movió el consumo en torno a los días de descanso que hubo en la Argentina. Y queríamos hablar con alguien que esté relacionado con la industria del teatro para que nos cuente un poco, bueno, cuál es la actualidad. También un poco ver qué va a pasar de cara a lo que se viene. Lo tenemos ya del otro lado de la línea, Maximiliano Córdoba, es un reconocido productor teatral y ya lo estamos hablando. Maximiliano, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Por suerte tenemos una temporada muy, te podría decir, una de las mejores de los últimos cinco años seguro, ¿no? Con una pandemia por medio. Muy movido estuvo, me imagino. Ustedes, digo, tienen algunos espectáculos que están vinculados también a lo que son los chicos y los jóvenes, ¿no? Y me imagino que eso en las vacaciones de invierno se habrá notado. Mira, la creciente puntualmente en la actividad, yo creo que fue más que nada en el rubro para adultos, ¿no? Hay mucho público, ¿sabes dónde me doy cuenta? En las boleterías. Hay mucho efectivo. O sea, hay mucho uruguayo, hay mucha gente del interior, hay mucha gente que viene acá, mucho chileno, mucho paraguayo. O sea, mucha gente que viene a ver buen teatro de Argentina los fines de semana. Y eso genera un aumento visible en Calle Corrientes, lo que es viernes, sábado y domingo. O sea, que realmente ir... La verdad que el teatro lo que tiene es eso, activa todas las áreas, ¿no? Tener la pizzería, tener la librería, tener la cafetería. O sea, genera un buen revuelo en la economía local, que eso está buenísimo. Bueno, vos sabés que justamente estuvimos hablando hace un rato con alguien vinculado a la CAME, que nos contaba también un poco cómo el turismo extranjero, de alguna manera, está haciendo revivir lo que era, por ejemplo, la calle Florida, la avenida Corrientes. Y bueno, es un poco también lo que vos nos decís, ¿no? Esto de que vienen los turistas extranjeros, a lo mejor se nota más cuando son las ocasiones de invierno. Pero bueno, eso se está dando, por lo que vos nos decís, ya durante gran parte del año también. Es que realmente, para mí, es gran parte del año. Este año fue muy bueno para muchos sectores, incluyendo esto que me decís vos, lo que tiene que ver con la reactivación de la calle Florida. Yo recuerdo cuando era chico que era un paseo obligado para todo, ¿no? Ir al cine, hacer la cola para ir al cine, el Super Pullman, la pizzería. Y todo eso, lamentablemente, bueno, incluso lugares como los cines de la calle La Valle, ¿no? Que ya, lamentablemente, ya casi no existen. Pero bueno, ir al centro a un cine, a un teatro, era toda una salida para... Bueno, por lo menos para los que vivíamos en barrios un poco más alejados, ¿no? La verdad que sí. A mí me pone muy feliz. Tuvimos, como te digo, una de... Es una de las mejores temporadas. Yo creo que se habla de una suba en general, ¿no? En todos los rubros de teatro en sí, de un 94%. Es una locura. Es una locura. Se nota mucho, como te digo, viernes, sábado y domingo, con todo el turismo de extranjeros y demás. Y genera también eso, ¿no? El boca a boca. Y a la vez reactiva también las giras teatrales. Hoy, por ejemplo, que es Chile, Uruguay, Paraguay. Son lugares donde nosotros hacemos giras locales. Que también tienen que ver, obviamente, con el boca a boca de la gente que viene semana tras semana a consumir todos los espectáculos que hay en Cali Corrientes. Salvador, contanos un poco. Bueno, le contamos a la gente. Vos sos alguien que está desde hace mucho tiempo en la industria. Trabajaste con personalidades como Alejandro Romay y con tantos otros productores. Pero, bueno, Romay seguramente sea el que tiene el mayor peso específico, ¿no? En lo que tiene que ver con el teatro. Pero, contanos hoy un poco cómo ves la situación de la industria teatral. Y esto que nos contaba, ¿no? Esto de, quizás, lo atractivo que puede ser hacer una gira en el exterior. Bueno, eso implica seguramente otro tipo de ingresos. Pero, bueno, ahora se da también un poco la dicotomía de hacer base acá en Buenos Aires y recibir también a los extranjeros. Y creo que, bueno, por supuesto que vienen con moneda dura y pueden tener otros gastos, ¿no? Mira, yo he tenido la posibilidad. Yo empecé muy chico. Empecé a los 16 años con Romay. Sí. Y he visto la época... He vivido un poquito la época dorada de lo que tiene que ver con las comedias musicales y las cantadas. Romay en esa época compraba de a 10 obras. Y él iba eligiendo durante el año qué quería hacer. No le gustaban las temporadas largas. Le gustaba la renovación del mercado, de la industria. Después que prohibí la baja también de las comedias musicales con los cambios que hubo en la ciudad de Argentina, con actores y demás, y el rubro de lo que es el bailarín en sí fue como desapareciendo y fue migrando para otros rumbos, ¿no? Hoy creo que se ha... Por suerte nos pudimos reabrir ese mercado nuevamente. Y la calle corriente... Tenés de todos los géneros, tenés comedia, tenés drama, tenés stand-up, tenés grandes comedias musicales. Entonces, yo tuve la oportunidad en estos últimos años de viajar mucho, mucho, todo lo que tiene que ver con... De México para abajo, gran parte de Europa. Y te puedo decir que creo que el teatro y la calidad del teatro, tanto de las propuestas que hay en Argentina, no las tenés en otros lugares de lo mundo. Las versiones, para mí, de comedias musicales argentinas tienen muchísimo más talento que... Que te podría decir que Gran Vía... Claro. Que te podría decir... O sea, sinceramente, y eso es que no están muy conectados con todo lo que viene de Londres y demás. Sí, sí. La calidad de los directores. A ver, hoy en día están migrando muchísimos directores y muchísimos creativos argentinos a diferentes partes del mundo. Creo que es lo más positivo que yo le puedo llegar a sacar a nuestros cambios económicos, ¿no? Que nos obligan continuamente a pensar qué aceptar. Claro. Porque hoy adquirir... Yo no sé cómo es la cocina eso, pero me imagino que usted o vos tenés que adquirir una comedia musical, obviamente tenés que adquirir los derechos, que por supuesto los tenés que pagar en dólares o en euros. Digo, hoy vos decís que quizás no hace falta tanto eso porque acá también hay muy buen nivel de productores y de creadores de obras musicales. No, a ver, hay clásicos que son clásicos y la gente quiere consumir esos clásicos. Yo me refiero a que la verdad que uno cuando la mira en su país, cree a veces o proyecta que lo de afuera es siempre más interesante y más innovador. Y la verdad que después te das cuenta que no es. Tenemos mucha, mucha cultura de teatro, pero yo creo que el gran diferencial que tiene Argentina es que tiene oficio teatral. Que tal vez para mí no lo tiene México. Pero tiene que ver como que es más acotado el mercado, ¿entendés? Entonces tenés buenos actores, tenés buenos bailarines, pero no podés generar un oficio de eso. A la vez, como te podría decir que lo tiene Nueva York, Estados Unidos, que hoy se ve que los chicos se preparan año a año y van creciendo todos los años y son muy competidores porque vos podés empezar una obra y tardar 10 años en el mismo papel. Son obras que duran, cuando pegan, cuando pega el título te pueden ofrecer ese beneficio de poder vivir durante 10 o 15 años de un título. Hay obras, como La Ratonera, donde los mismos personajes van rotando de personajes por el cambio de edad. Son eternos. Pero bueno, eso pasa... Te cuento como los dos extremos que yo veo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, aprovechando que vos obviamente debés conocer todas las grandes plazas teatrales del mundo, sacando Nueva York, por supuesto, Broadway y demás, ¿hay otras ciudades que vos conozcas que tengan el movimiento? Que bueno, Buenos Aires en algún momento fue furor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el teatro y ahora de a poco también está volviendo a renacer eso. Digo, ¿hay otras ciudades de América Latina, por lo menos, que tengan ese perfil que tiene Buenos Aires? Yo creo que para mí, yo creo que es único. Y a la vez, esto de que vos puedas encontrar tantas ofertas en Buenos Aires, te vas a Carlos Paz y tenés entre 200 y 300 títulos, te vas a Mar del Plata y tenés creo que 200 y 300 títulos, yo creo que eso no existe. No existe. Mira, yo tuve la oportunidad de una época, yo trabajé muchos años con Javier Faroni, Javier en su momento fue uno de los número uno de este país, se hacía 13, 14 títulos por año, generador de obras y de trabajo, por suerte, y hacíamos la Argentina de punta a punta, arrancábamos en Ushuaia, literalmente, y empezamos a bajar. Y ahí empezó a saber, no hay pueblo en Argentina que no tenga una sala de teatro en condiciones para poder hacer teatro. Tenemos más salas de teatro que de cine en el país. Es interesante alguna vez, no sé si alguien lo habrá hecho, pero habría que hacer algún estudio sociológico de por qué se da eso en la Argentina puntualmente, esa cultura del teatro que está tan arraigada desde hace, bueno, digamos que hace seguramente más de 100 años, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y la verdad es un género que no muta, que se banca cualquier pandemia, cualquier serjado. Pero realmente la gente quiere... Yo tengo mis dudas, por ejemplo, si al cine va a sobrevivir. Sinceramente, ¿eh? Porque hoy tenés facilidades para comprarte una pantalla de 70 pulgadas, aparte de un cine en tu casa, poder bajarte la película que querés en el formato que querés y verla en varias partes o cuando vos querés. O sea, el teatro no tiene nada que lo puedas reemplazar. Claro. Al margen que hay plataformas y demás que te muestran teatro en vivo, que me parece que está buenísimo, pero no tiene la magia de justamente lo que es el teatro en vivo, con el contacto, por ejemplo. Y contame, hablabas de la pandemia, Montesimiliano, vos ya ves que la industria llegó más o menos a los niveles que había antes de la pandemia, ya lo estás superando, digo, teniendo en cuenta esto que hablábamos, del turismo extranjero, ¿qué análisis hace justamente de la actualidad de la industria? No, yo creo que estamos en alza y que se superó ampliamente todo lo que fue previo a la pandemia. Nosotros teníamos casi de 10 años en baja. Sí, claro. O sea, cada vez, cada vez, que tiene que ver realmente con la situación del país, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cada vez se consume menos, cada vez se consume menos, las temporadas serán cada vez más chiquitas, la gente no tiene la posibilidad de ver varios títulos por temporada, elige uno para ver. Yo creo que hoy esta crisis lamentable, digo, lamentablemente, por suerte, pero sigue siendo lamentable la crisis que vive la Argentina, nos favorece a que el público extranjero venga de alguna manera a consumir. El teatro, acá lo usamos, en mi caso en particular, ese es el disparador para lo que te comentaba hace un rato, o sea, para que vayas a la pizzería, para que salgas de compras, para que, es como la excusa perfecta que completa el paseo. Y hoy el mix de espectadores en una sala, ¿cómo es en relación a argentinos y extranjeros? ¿Qué porcentaje de cada uno hay? Yo creo que siempre hablemos de viernes, sábado y domingo, que es cuanto más consumo tenés, y debes tener un 20% de extranjeros, que es un montón. Ah, hay muchos. Y es el que hacen la casa en efectivo, por eso también nos damos cuenta. Claro, claro, claro. Por lo general pagan en efectivo. Y no les conviene pagar una tarjeta de ellos. Claro. Y en el cambio les conviene tener efectivo encima. Vos calculás que normalmente nosotros el 96, 37% de los ingresos es un 20% de crédito. Nadie viene, nadie pasa y mira la cartelera y dice, vamos a ver esto. Vos lo programás en tu casa, armás el día que te quede, o sea, armás el plan de alguna manera, ¿no? Claro, claro. ¿Dónde vas a ir a comer? ¿Dónde vas a estacionar? Y el público extranjero, sí, por suerte, disfruta de esta avenida única que creo que tiene en Argentina, donde tenés a todos. Fíjate que Salvo creo que en Nueva York, pero, bueno, Gran Vía tiene, pero no tenés la cantidad de ofertas que tiene en Casa Corriente. Sí, sí, por eso te decía un poco comparar, porque bueno, vos obviamente conocés mucho más, uno conoce a lo mejor Broadway, conoce, sí, Madrid también, que hay, es verdad que hay una movida teatral importante, pero a mí me resulta que Buenos Aires, no sé, en Latinoamérica, seguramente debe ser la única ciudad con tanta oferta teatral, ¿no? Sí, y a la vez, a ver, todo, todo, yo he viajado mucho, lo que es Amélia y demás, no tenés lugares como en Argentina que está todo junto. Vos tenés un teatro, a 20 cuadras tenés otro, a media hora tenés otro, no hay una zona destinada como es la calle Corriente. Llevo base y, digamos, eso sí me parece único, tal vez lo tiene, como te digo, lo tiene Gran Vía, sí, Gran Vía lo tiene. O sea, no tiene tanto oferta. Tiene tal vez títulos más internacionales, sí, porque apunta a un público más internacional también, ¿no? Y yo creo que la cabeza de Gran Vía está más puesta en lo que hace Londres, ellos quieren ser Londres. Entonces traen todos los títulos. Londres seguramente también tenga una oferta importante, ¿no? Sí, pero por ejemplo también pasa lo mismo. Tenés un teatro, a 20 cuadras tenés otro, a otras cuadras tenés otro, o sea, no tenés este paseo que te ofrece la calle Corriente, ¿no? Maximiliano, bueno, te agradecemos muchísimo todo este panorama que nos brindaste, una charla muy interesante, seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar, porque, bueno, se nota que lo que haces lo haces con mucha pasión, así que te mandamos un saludo y el agradecimiento. Les agradezco mucho el tiempo, cuando quieras. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande. Fue Maximiliano Córdoba, productor teatral argentino, que trabajó con grandes del espectáculo como Alejandro Román. Un abrazo grande. Un abrazo grande.